Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es el día de hoy aquí en CheckerLine Y nada, así que vamos a ver qué onda, ¿cómo estás? ¿es inscritos? Tengo que volver a la ciudad, o sea, a mi otra ciudad, al pueblito este que tenemos con nuestro tío ¿Qué es eso acá? A recoger oro Porque acuérdense que se va llenando, se va llenando las arcas y pasa de una gran cantidad de dinero, se pierde Y ya la vez pasada lo perdimos, ahora, no sé, no sé si en este momento ya sea tan importante el dinero Para mí, por lo menos, porque en este juego estoy forrado, o sea, tengo mucho dinero, no... Tengo casi todas las armas últimas, o sea, las mejores, por decir así Pero bueno, vamos a ver qué más me falta comprar, la verdad, hemos visto que ya en el episodio anterior me compré La placa de esta, o sea, la pechera esta de metal Así que vamos a ver, no sé Voy a, pero voy a buscar... Pero sí voy a buscar, por lo menos, lo que queda ahí que tengo, que son como 30 mil Esta vez, no quiero regalárselo a nadie Ahora, todo el mundo me está, ya sabe a quién soy Así que, jajaja, me estoy viendo a matarme No sé si este tipo me hablará No, no me va a hablar No, no me va a hablar No sé, no creo que me... O sea, va a tener que matarlos No me voy a poner No me voy a poder hacer nada Si es que te miremos a matarme Me está respondiendo bastante Me he pegado en 3 con me Comme de mover los pies me recuerda a un borracho bailando el saltarello ...es un borracho bailando el saltarelo nadie quería eso, pero bueno antes de... ah, si, este es nadie quería eso, pero... la gente... es así, la gente es así en este juego no te quieren dejar si yo, mi opinión personal no sé, me cuentan o veo de que un tipo de desasesino ya ha matado a más de 200 personas de la guardia real de esa mierda de los... de estos hijos de perra templarios si yo fuera uno de esos otros guardias aunque fuera jefe y tuviera más experiencia no pelearía con él, la verdad lo evitaría, me haría el imbécil ¿por qué? porque voy a terminar muriendo y... morir no es la elección supongo que yo correría o simplemente ahí va a disabordar si el tipo va corriendo y vas a por al lado mío no me meto, simplemente sigo mi vida ¿no? los tengo 32.000 y esa es... esa es la cantidad o sea, no... si hubiera dejado que esto siga aumentando probablemente no hubiera... se hubiera perdido todo el dinero extra ¿no? así que por eso fue el que lo robó y nuestro... bueno, lo bueno es que no... es un viaje rápido así que no nos demoramos tanto y ya podemos continuar con nuestras cosas en... en BTS vamos a hablar con él y vamos a ver que... que él nos puede vender ahí nos reparó todo pues acá tenemos... espaldera de metal espaldera de metal eso es... nos da... nos quita, o sea, ni siquiera es que nos da algo y nada de eso nos da nada cuchillo de carne jaja esto nos da... velocidad nos quita pero nos da bloqueo y daño nada, nada del otro mundo una brecha de comprar esta mano entonces al final la inversión que se hizo a ver la inversión que se hizo en esta ciudad fue buena porque nos trajo más dinero esperamos como 3 o más ponganle como 4 episodios más o menos y al final después de esos 4 episodios nos trajo un negocio muy rentable así para nosotros es demasiado rentable invertir 30 mil y ganar ahora 70 mil mucho más ya hemos ganado más de lo que hemos invertido y hemos comprado muchísimas cosas y aparecimos acá al lado fíjense ya no quedan patalayas nada vamos a irnos directamente si me pillo con alguna tienda yo no quiero en serio yo no quiero yo no entiendo por qué por qué lo buscan eso es lo que yo diría es decir déjame en paz no le hago daño a nadie por qué por qué por qué por qué vienes donde mí y me matas otra vez será eso debería ser mi dilema por qué dejadme en paz no le he hecho daño a nadie es increíble rescatar a mis hermanos ha sido algo más que un acto de caridad estos hombres tendrán un papel vital en las próximas semanas cuando les pidas ayuda se unirán a ti ¿qué hago cuando tenga mi propia banda de ladrones? mándalos contra un grupo de guardias para crear una maniobra de distracción y pasar desapercibido exacto así no mancharé de sangre mi espada me gusta bien ahora te diré lo que tienes que hacer el plan de antonio se basa en el engaño tenemos que imitar a sus arqueros así que necesitamos la armadura que llevan acaban de cargar equipo y trajes en cofres que están esperando ser entregados en la seta roba el contenido de las cajas y coge los trajes cuando acabes necesito que también traigas el barco hasta aquí lo usaremos para llevar a nuestros hombres al palacio sin ser vistos eso está hecho que rico me encanta esta sopa una sopa aquí lleva muy buena rame me encanta la comida japonesa china está rico bueno entonces tenemos estas misiones que hacer lo vamos a hacer la verdad que he estado muy entretenido haciendo jugando este jueguito me ha encantado y me ha recordado muchas cosas ahora obviamente quiero seguir jugándolo porque quiero jugar el 3 y todo este es el 2 acuerdanse de eso y me ha parecido muy entretenido muy buena onda buena onda micro onda no sé si es eso que está acá si es eso no me han visto yo me voy a ir o sea imagínense le he robado su puta cara y le hacen la verdad primer robo que hago que no se den cuenta la verdad vamos a saltar la idea es obviamente ahí no es sin que se encuentren que hay que hay No te voy a sacar Ahora probablemente voy a entrar en pelea A menos que me toque la suerte que vaya por atrás y no me vean, pero de lo contrario me van a ver Ya me vio Ya Mira voy a ser benevolente yo creo La voy a ser benevolente, la voy a estar Dicen que soy solo un asesino que disfruta con la muerte No sé bueno, es que la verdad No lo sé Esto no es un campo de batalla por el amor de Dios O sea, la ciudad lo ha vuelto en un campo de batalla La guardia armada lo que hace es generar esto En el hecho real Ah, estoy tirando a mi cuchillo Tarde o temprano se cansará Pues que me cansaría Sobre todo con la armadura que tengo Son más fuertes que antes Si lo vemos o si lo llevamos al hecho real, esta guardia es un abuso, pero bueno Ahora salen corriendo unos mariquillos Pronto no quedará mucho de ti que enterrar Tened mucho cuidado Ese tipo sabe bien lo que hace Exactamente Ten mucho cuidado que este tipo sabe muy bien lo que hace Seguid atentos ¿Van a correr o se van a quedar ahí? ¿Van a correr? ¿Van a correr? ¿Van a correr? Al final se dieron cuenta realmente de que Ahora estos tipos se quedan en el agua y se mueren Esto es algo que es un poco irreal pero Decidieron parece que no hacerlos nadar No sé por qué Por algún motivo no quisieron que nadaran No puedo Fíjense que no me deja Tirar nada Si estoy fuera del... Si estoy fuera del... Estoy deseando ver como tus vísceras Te cambió el sol Oh... Hay uno allá también Me voy a ver que se va jugando Llegó el cabezazo de terrorista ¡No! 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 No queda nadie Así que debería poder hacer... ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! No sé si hubiera sido más fácil Hacerlo por los otros lados Trabaja con Antonio y sus ladrones para vencer el mundo Pasa, por favor Gracias a ti hemos recuperado nuestras fuerzas, Hechi Estamos listos para atacar Tú tan solo dime qué quieres de mí y yo lo haré presto Tú te acercarás desde arriba al amparo de la noche Emilio ha apostado arqueros alrededor del palacio Mátalos, pero hazlo en silencio Conforme caigan, mis hombres los sustituirán ¿Qué hay de los guardias? Cuando hayas terminado con los arqueros Nos reagruparemos frente a este edificio Y discutiremos el siguiente paso No hay problema Me encargaré de los arqueros y volveré contigo Entonces decidido Ya Yo tengo que comprar Yo tengo que comprar No lo puse de dos Si tengo que terminar con los arqueros Debería comprar Debería pasar una herrería Cualquiera Como esta Por ejemplo A comprar Dagas de metal Acá hay una A reparar Armadura Yo tengo todo Armas Yo tengo todo La plata que tengo De sobra No tengo nada En que gastar Eso es lo que pasa Ya tengo 27.000 Ya compré todo Y ahora que hago con la plata Ojalá fuera plata real Me ayudaría muchísimo En mi vida Tendría un ingreso tan grande Sin hacer nada más Para Que un día Hay que esperar Necesito hacer una inversión así en mi vida Para que reciba 20.000 O 30.000 Cada 20 minutos Y cuidarme de la vida O sea Cuidarme de los problemas La plata O sea Con dinero Uno puede ser más tranquilo No sé si feliz Pero más tranquilo De la vida Es feliz no creo Pero si Si te ayuda mucho No es Allí Allí ¿Qué? Te ayuda mucho Mucho afecto Te ayudaría a mucha gente La verdad Si tuviera esos recursos Hay tanta gente Que necesita ese dinero Y quien no lo tiene Y para cosas buenas Ni siquiera para cosas buenas No digamos que Como es que lo utilicen Para lo negativo ¡Hasta ver! ¡Hasta ver! Me quedan solamente haciendo guchillos ¿Qué onda que me queda? Me dice Raúl y te gana Antonio Ah, Dios Rápido Entonces será... Ah, ahí está Bien hecho, Ezio Todo marcha conforme al plan Ahora mismo mis hombres están reemplazando a los arqueros que has liquidado La entrada al palacio está despejada Ya, pero el edificio no Los guardias de Emilio siguen patrullando al exterior Usa a mis hombres Pueden distraer a los guardias Y así no tendrás que pelear Cuando llegue el momento de entrar en el lugar Acuérdate de lo que te he enseñado Ten cuidado, Ezio Esperamos noticias tuyas No se preocupen, yo me encargo mejor Amigos míos Amigos míos Yo me encargo Así que bueno chicos Yo creo que esto va a ser el día de hoy Porque ya lo que viene es Creo que Si no me equivoco Una parte ya del final del juego Que matara al último tipo Así que debería ser ya el final O estará subiendo mal Pero creo Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Compartan Mi canal Y nos vemos en un próximo episodio De Hace Sin Clip 2 Y nos vemos en un próximo episodio Y nos vemos en un próximo episodio